Hola amigos, gracias. Hoy vengo con una casa. Traigo dos lociones de esta casa, me gusta. Les voy a hablar primero de la Angel de Terry Mugler. Este es un set, amigos, que me lo compré. Me gusta porque vienen varias. Varias de ellas yo puedo andarla en mi cartera. Entonces vienen cinco, vienen cinco en el set y me gustó porque yo la puedo ser flexible, hasta en la bolsa andarla y no hay problema. Ahí está, ¿ves? Es una noción deliciosa, fuerte. Si ustedes me dicen a mí de que hay muchas personas que no comparten, tal vez van a decir, no, este Terry Mugler es muy fuerte, no me gusta porque es muy clásica. Es depende de cómo nosotros la usemos. Hay una nueva versión. Hay una nueva versión que siempre, pues, esta noción es desde el 92. Siempre la van renovando, hay nuevas versiones. Para mí esta es una noción bien rica, amigos. Vale la pena que ustedes la tengan en sus colecciones. O si les gusta probar algo diferente o son amantes de lociones fuertes, porque es una noción fuerte, siempre les recomiendo que tratemos de ponernos loción, no en todo, sino que en ciertos puntos, en ciertos puntos, para que nosotros la loción la tengamos ahí, se caliente y la estemos lanzando suave. Que no sea una explosión de la fuerza, porque podemos llegar a caer como pesadito, ¿verdad? Vamos a ver las notas de salida. Esta noción tiene bastantes notas. De salida tenemos algodón de azúcar, coco, casis, melón, jazmín, bergamota, piña, mandarina. De corazón tiene miel, bayas rojas, zarzamora, ciruela, chabacano, jazmín, durazno, orquídea, nuez moscada, alcaravea, rosa, lirio de bayes. Y la base en la cual descansa, pues, estamos hablando que descansa en pachulí, chocolate, caramelo, vainilla, abatonca, ámbar, almizcle y sándalo. Tiene una explosión de notas, pero también así. Es una explosión de olor rica. Es una noción rica. Es una noción bastante de tarde noche. Es una noción que no va a pasar a usted desapercibida. Le van a preguntar qué anda puesto. También traigo la otra de Terry Muller. Y esta otra de Terry Muller que es la Woman Ant. Miren, yo me la pedí, amigos, con ojos cerrados. Esta es la caja de la Woman Ant o Mujeres en inglés. Yo me la pedí porque, digo yo, Terry Muller me ha encantado siempre. Me la pedí a ojos ciegos, cerrados, la compro. Me viene la noción. ¿Qué pasa, amigos? Es una noción que solo tiene cuatro ingredientes. Me gustan a veces porque no tenemos nosotros que tener ese montón de... Muchos, ¿verdad? Ingredientes, pero... Esta solo tiene higo, caviar, árbol de la higuera y hoja de higuera. O sea, todos nos pasamos que yo le siento ese olor a higo rico. Le siento, me gusta. La parte que no me gusta es cuando se seca y me queda un olor a huevo. Un olor a huevo güero, un olor a huevo en mi cuerpo. O sea, me da asco. Siento, no sé por qué, si es mi pH, si es el ambiente. Puede ser si en mi país es bastante humedad. Posiblemente sea para países más secos o para pieles más secas. La mía es mixta. ¿Qué sé yo? Todo eso tiene que ver. Pero a mí no me va bien, amigos. A mí no me va bien porque siento ese olor. Aunque tiene el caviar, que el caviar es la hueva del esturión, del pez. Vemos que cuando se seca ese olor, amigos, como que a usted le hayan estrellado un huevo. Así lo siento yo. Un huevo. Y el olor que le quede del huevo ahí, de la yema, usted lo anda. Así me lo siento yo en mi pH. Lástima porque cuando la huevo por primera vez, me gusta. Al momento que se seca, ya no me va gustando. Entonces, ¿qué pasa? Yo la estoy dejando esta loción. Ya la compré. ¿Qué puedo hacer? Yo la estoy dejando esta loción para cuando voy a la playa. Porque bien veraniega, es una noción bien veraniega, primaveral, bien de día. Yo la siento bien, bien de verano, de día. De día es una noción. Los acordes principales son amaderado, afrutado, salado. Sí, está salado por el caviar, ¿no? Recordemos que tiene caviar animálico, verde, dulce, fresco, marino, sí, lactónico. Sí, todos esos olores. Hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta y que bien. En mi caso, yo me llevé una... No me funcionó en mi piel. No me funcionó en mi piel. Lo que me gusta de Terry Muller es que siempre está cambiando. Él está innovando. Él está sacando nuevas lociones, con nuevos ingredientes. Y está mejorando tal vez las que ya tiene. Porque de esta ha salido otra versión que me dicen que es más ligera. Y que no se siente tanto la parte de su salado, de ese caviar. Yo creo que por eso siento ese olor a huevo. Y esa me pasa también con otra loción de ese olor a huevo. Es la Gio. La Gio, por eso yo la Gio, no me gusta mucho porque en mi pH, amigos, no funciona. Entonces, con sinceridad les digo, si a ustedes les gusta algo de Terry Muller, para mí prueben mejor con la Angel, la clásica, la icónica, que con esa no van a quedar mal. Es fuerte, pero con un poquito que ustedes se pongan, van a hacer la diferencia. Así que gracias, gracias por verme, amigos. Recuerden que estas no son lociones nicho, no son lociones tan caras. Podemos tener lociones de 40, de 50 ml, 40 dólares, 35 dólares, dependiendo de las compren. Y mucha gente dice que le ha gustado, que la ha adquirido con miedo, pero por eso les digo, depende del pH. Siempre, por favor, pidan muestras para que ustedes se la prueben antes y no tengan la experiencia que yo tuve. Porque si yo hubiera pedido la muestra y me la dejo y siente su olor a huevo, yo no la compré. Entonces, pero lastimosamente la compré. La voy a tener que usar y es parte de mi colección. Así que gracias por verme, amigos. Gracias.